Puro Zacatecas, la página oficial de la música norteña Solo una vida tenemos y la tenemos prestada Nacimos para morir, todo en el mundo se acaba Si eres pobre o eres rico, de lo yo nadie se salva Nunca desprecias la vida, si no sabes lo que vale Es un regalo sagrado, del gran amor de una madre Si eres malagradecido, ella os iba a cuidarte En esta vida señores, estamos valiendo madre Porque cuando ya estés muerto, va a sobrar quien te acompañe Pero si en vida los buscas, no llega ni familiares Siempre llenan los panteones de muchas hermosas flores Pero hay mejor que se llenen de amor nuestros corazones En vida son los abrazos, después no sirve que llores Solo mueres si te olvidas, por los pasos que tú dejas Si hiciste buenos amigos, de bendiciones te llenan Piensa que lo que tú siembras, es lo que siempre cosechas Me voy feliz de este mundo No dejo plata ni deudas Solo le pido a mi gente No lloren cuando yo muera Porque es la ley de la vida Con la muerte no se juega No lloren cuando yo muera